Estamos en el Parque Borchex porque se llevó a cabo una jornada especial en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos acompaña la titular de la Dirección para Personas con Discapacidad del Municipio, la doctora Karina Sánchez. ¿En qué consistió esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa consistió en la plantación de árboles, en este caso robles, para concientizar sobre la discapacidad, la diversidad y que con respeto y con armonía todos podemos crecer y convivir en una sociedad. Esta actividad la hicimos en conjunto con diferentes actores de la sociedad, hubo diferentes como la Sociedad Comercio e Industria, como la Cámara de Gastronómicos Hoteleros, como Rotary y la Rueda Internas que plantaron árboles, distintas escuelas, las inspectoras y distintas entidades educativas vinieron también a acompañar a plantar los árboles y las distintas ONG que trabajan, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia de discapacidad, estuvimos organizando en conjunto estas actividades por el Día Internacional de la Discapacidad. Una de las ONG presentes es del grupo de Marese Infantil Junín, Fernanda Juan. ¿Qué te pareció esta actividad? Así es, la verdad que sí y bueno, es un gran momento, hoy 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, de poder compartir y acompañar a CARI y nuestras diferentes instituciones en este día y marcar justamente este camino que lo hacemos todos juntos, ¿no? Lo que es la diversidad, de lo que es la discapacidad y la inclusión de las diferentes condiciones que existen. Así que un placer estar con ellos. Graciela Centeno, de la Fundación FUPIS, también unas palabras al respecto. Bueno, realmente es un gusto compartir, como siempre, con las otras organizaciones y la municipalidad, a través de la doctora Sánchez, que siempre nos acompaña, y más que nada, hoy visibilizar un poco el nuevo paradigma, que es un paradigma social y de derechos humanos, donde lo que pedimos a la sociedad, que levante barreras, que abra puertas y que nos permita a todos seguir soñando y avanzando en una sociedad más justa y armónica. Tésica Cabral, de Familias Leonas, TDH, también. ¿Qué te pareció esta iniciativa y cuál crees que es el mensaje más importante de todo esto? La verdad que me pareció un momento emotivo ver a los niños acompañando en este día 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, y para que todos estemos, como dijeron las chicas, insertos en esta sociedad, que cada vez, bueno, nada, esperamos que las barreras dejen de pasar, y bueno, nada, un día emotivo para el 3 de diciembre, y concluir con esto es, la verdad, muy emotivo.